Saludos Terrico, las gracias por acompañarme una semana más en este segmento de Portivar y de verdad que hay mucho de qué hablar, sobre todo dos temas calientes que han arropado lo que es la semana la relación que hay entre los sindicatos de jugadores y grandes ligas debido a la epidemia de lesiones sobre todo de lanzadores, de codos específicamente y más recientemente, y con eso arrancamos, los resultados de las investigaciones federales que prácticamente descargan, prácticamente no descargan a Shohei Otani del caso de su traductor Ipei Mitsubara sobre estas apuestas, supuestos robos, y creo que ya le podemos quitar el supuesto que uno tiene ya como en el ADN cuando habla de casos que están en la justicia ya las autoridades federales de Estados Unidos hablaron, dieron muchísimos detalles y lo vamos a resumir a continuación en total, desde hace unos años para acá, más de 19 mil apuestas hizo Ipei en promedio, las apuestas tenían un valor de 12 mil 800 dólares en total, el monto involucrado en las apuestas que él perdió, casi 183 millones de dólares en las apuestas ganadas, poco más de 142 millones de dólares en total, el resultado neto es que él perdió en estos años casi 41 millones de dólares si aclararon las autoridades federales, no se encontraron evidencias de que Ipei apostó al BESMOR también se aclaró que el monto era muchísimo más de los 4 millones y medio que se había reportado anteriormente, estamos hablando de más de 16 millones de dólares el abogado del estado, Martín Estrada dijo que hasta el momento Ohtani es considerado una víctima del caso agregó que él ha cooperado de manera total y completamente en la investigación también se determinó que Ipei le mintió a la gente de Ohtani, Les Valero quien constantemente le preguntaba sobre el uso que le estaba dando a esa cuenta bancaria y que Ohtani sin saber, le estaban sustrayendo el dinero de hecho, Ipei le mintió al banco también fue acusado de mentirle a una institución bancaria para robar e impersonar a Ohtani para convencer al banco de que apruebe las transacciones él hizo los amarres cambió los correos y demás, entre otras artimañas para que las notificaciones no le llegaran ni a Ohtani ni a la persona que le maneja su cuenta bancaria que supuestamente es su madre miren cada quien tiene la potestad de pensar lo que quiere yo veo los comentarios en las redes sociales las llamadas que nosotros recibimos a los programas de radio yo creo que y lo dije en uno de los programas el dominicano tiene como una teoría de conspiración tatuada en el ADN para todo yo de verdad se me hace muy difícil muy difícil para no decir imposible creer que las autoridades federales de Estados Unidos van a tapar si Ohtani hizo algo malo no lo veo así estamos hablando de unas autoridades que en ocasiones hasta presidentes han derrocado por asuntos de corrupción porque van a tapar a un jugador de béisbol independientemente de que sea la cara del béisbol de que sea la figura más mercadiable quizás en la historia de de grandes ligas es que no me hace sentido ahora yo si le puedo decir algo yo es difícil creer para mí que Ohtani no sabía lo que estaba pasando y que él estaba cubriendo a su amigo porque eran amigos independientemente del robo yo creo que Ohtani si tenía algún tipo de conocimiento de lo que estaba pasando quizás no del fraude no de los robos pero si por lo menos de la ludopatía de IPEI yo creo que eso si lo sabía quizás él no sabía de los robos y miren yo he conversado con personas en la industria atletas abogados de atletas representantes de atletas y eso es más común de lo que uno se imagina que a figuras de este tipo he hablado con atletas y representantes de jugadores dominicanos esta es otra cultura pero no deja de pasar inclusive en Estados Unidos que atletas sean despojados de altas sumas de dinero con fraudes parecidos a este motivos quizás diferentes pero con fraudes parecidos a él entonces de verdad que no yo no le buscaría la quinta pata al gato yo creo que sencillamente sí o Tani fue le robaron todo su dinero o esa cantidad de dinero o todo y al final Mitsubara va a enfrentar cargos federales él está negociando con las autoridades se va a declarar culpable y evidentemente eso va a hacer que la pena sea menor porque en el caso de los cuando tú en los casos de fraudes bancarios puedes tener una pena máxima de hasta 30 años claro si te declaras culpable obviamente ya ahí no hay que ir a un juicio le ahorras al Estado o al Condado cientos de miles hasta millones de dólares dependiendo de lo largo que pueda ser el proceso y evidentemente entonces ahí te dan una pena menor en el caso de que uno pueda entonces evitar eso si se declara culpable vamos a ver lo que sucede vamos a ver cuántos le dan hay que ver también en el momento de esta grabación Tani no ha hablado de lo que ha sucedido ya la investigación prácticamente cerrada pues me imagino que él hablará más recuerden que hay una investigación abierta de parte de Estados Unidos de grandes ligas que me imagino que ya con estas con esto federal con esta conclusión federal Tani va a quedar totalmente limpio y yo saque mucha gente dice no que si fuera latino que si fuera dominicano señores allá no allá no allá no es que no no me compro eso yo sé que la mayoría de la gente quizá esté en desacuerdo conmigo pero yo no me compro eso o mi gente miren el tema de las lesiones de grandes ligas yo lo que le puedo sí es invitar a que vayan a los canales de YouTube de Ultra FM nosotros esta semana llevamos muchísimos invitados abogados perdón médicos especialistas jugadores para hablar del tema de las razones inclusive posibles soluciones hemos hablado esas conversaciones no tienen que escuchar el programa completo esos clips de los videos de esos segmentos están aparte en el canal de YouTube de Ultra les invito a que lo vean y más adelante quizá podamos hacer entonces otra cápsula con relación al tema porque es un tema que va para largo y hay que encontrarle una solución tarde o temprano recuerden que preguntas y comentarios lo pueden hacer a través de las diferentes redes sociales estamos en Instagram y en Twitter si les sigo siguiendo diciendo Twitter como arroba Big Vice es mi canal de YouTube encuentran como Big Vice y obviamente recuerden sintonizarlos todos los días de lunes a viernes a través de Ultra 93.7 en Apriendo el Juego muchísimas gracias a todos por la sintonía hasta la próxima bye bye chau